Panorama de 2022 por el Arcángel Gabriel Descenso al útero Tiernamente, amados hijos de la luz, estamos muy gozosos de estar en vuestra divina presencia. Este es el saludo que hemos usado durante decenios de enseñanza, guía y conexión. Hemos venido en este momento a hablar del año 2022. Tenemos que deciros que de muchas maneras será un año lleno de luchas y disturbios. Esto se debe principalmente a que muchas personas del mundo no han desarrollado una verdadera disposición a abrazar el cambio, a trabajar con las energías superiores que están intentando pasaros de un nivel de conciencia a otro, animaros a descubrir nuevos dones y nuevas oportunidades. Cuanta más disposición haya desarrollado cualquiera de vosotros, más fácil y elegante será su proceso. Sin importar en cuál punto del proceso de crecimiento y evolución estés, en este año se acelerarán muchas cosas, o quizá debamos decir, continuarán acelerándose. Durante los últimos decenios se han activado energías superiores, y muchos habéis comenzado a prepararos para un cambio sin precedentes en la evolución hacia la conciencia álmica. Estos cambios requieren que abandonéis las limitadas maneras en las que habéis operado, regidas por el temor, la culpa y el juicio, la defensa, la separación y la oposición. Estos han sido los distorsionados y deficientes enfoques que habéis empleado en el último nivel de vuestro aprendizaje. Ya es tiempo de que evolucionéis hacia elecciones más eficientes, enfocándoos en lo que sirve al bien del conjunto. Sin embargo, como niños heridos a quienes no se les ha enseñado que tales cosas son realmente posibles, os habéis vuelto adictos a vuestros símbolos y estructuras externos. Sin embargo, en lugar de entender que estas son herramientas con las cuales podréis crear experiencias significativas, la mayoría habéis usado estas cosas para distraeros y compensaros por no tener confianza en vuestra propia valía. Vosotros sois seres sagrados en profundos viajes álmicos. Hemos afirmado esto innumerables veces, pero muy pocos habéis sido realmente conscientes de esta profunda verdad en vuestra realidad diaria, atascada en los deficientes enfoques familiares, pero insatisfactorios. Ahora se os está pidiendo que integréis todo lo que está desequilibrado en el mundo, que deis respuesta a todo lo que no es sano. Por todo el mundo la dualidad ha permeado vuestras culturas, porque tales culturas han sido creadas por humanos atascados en tales limitadas percepciones. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está equivocado? Este enfoque siempre os dejará ganadores y perdedores. No da cabida para la individualidad en la cual cada persona simplemente encara las lecciones perfectas para ella, para el nivel álmico al que ha llegado. Ya hemos hablado de estas cosas durante muchos años en nuestros mensajes de panorama. Al 2019 lo llamamos Un Año para Ajustar Cuentas, en el cual la intención era que comenzarais a asumir la responsabilidad acumulada por causa de vuestras elecciones. 2020 fue un año para crear una nueva visión por vosotros mismos. Prepararos para reemplazar los viejos enfoques que habéis descubierto que ya no funcionan. Inclusive se os dieron algunas interrupciones inesperadas en ese auspicioso año, creadas por una pandemia y algunos confinamientos globales sin precedentes. En el nivel álmico, esta podría haber sido la oportunidad perfecta para tener tiempo, para estar tranquilos y evaluar vuestras vidas. Luego, en 2021, introdujimos una erupción de la dualidad. Aunque las energías se presentan por todo el mundo, hubo una clara erupción en enero 6, en los Estados Unidos, en un ataque al Capitolio. Dos bandos opuestos que harían cualquier cosa para imponer su perspectiva y su agenda. Casi sin ningún sentido de unirse en un compromiso claro para encontrar soluciones que sirvieran al bien superior del todo. Esto nunca ha funcionado. Y en este tiempo de compromisos acelerados, muchas personas han profundizado su compromiso con esos enfoques. Y si no despertáis a elecciones y enfoques más sabios, enfocados en respetar, valorar y honrar a todos, las consecuencias serán catastróficas. Y entonces será mucho más difícil atender el llamado a despertar. Y ahora, en 2022, entraréis en una inmersión aún más profunda. Energéticamente haréis un descenso al espacio del útero, como preparación para pasar por el canal del nacimiento. Este será un tiempo de poderosos finales, con la insinuación de las semillas de nuevos comienzos que os traen hacia la luz del corazón. El espacio del útero Hace referencia a la mente subconsciente, que está localizada en vuestro vientre. Es como el disco duro de vuestro sistema nervioso, donde tenéis los programas o enfoques de vuestra vida. Ahí es donde tenéis las energías emocionales y mentales. Ahí es donde habéis mantenido la herida del miedo, la culpa y el juicio. Y ya es tiempo de que aterrices plenamente en esas energías. Ojalá preparado para ofrecer las nuevas visiones que has estado formulando para ti y para el mundo que te rodea. Este proceso será como volver a criar al niño herido. Y quienes habéis estado preparando y desarrollando la parte adulta, empoderada y solícita de vuestro yo, tendréis más éxito admitiendo esta poderosa transformación, un proceso de muerte y renacimiento a vuestros potenciales más satisfactorios. Sin embargo, mientras os preparáis para entrar en el canal de nacimiento, seréis presionados aún más completamente. Esto es un estímulo para que abandonéis lo que ya no os sirve. Por este canal de nacimiento, no podrá pasar nada de lo que funcione en contra del nuevo nivel de la vida. Vuestra propia alma se está asegurando de que estéis refinados y preparados, tal como un padre que le pide al niño abandonar las elecciones que no le servirán para avanzar. Para que en tu historia surja el adulto, tienes que abandonar muchas cosas infantiles, y será necesario un nuevo nivel de purificación y refinamiento para que surja el alma. Esta es la dirección evolutiva en la cual está entrando vuestro planeta, sea que elijas fluir con la oportunidad u oponerte a ella. Siempre tienes la opción del libre albedrío. Se está preparando un nuevo mundo. Durante 33 años habéis recibido mensajes y estímulos desde la convergencia armónica que sucedió en 1987. El 33 es una configuración sagrada de la energía crística álmica que fue mostrada por un maestro mundial hace 2.000 años. Este es el número de años que tuvo para prepararse antes de encarar la crucifixión y la resurrección como su yo superior. Estas son representaciones arquetípicas de un ciclo energético cambiante que ahora encaráis como planeta. Vuestras almas están comenzando a penetrar en vuestra vida física, listas para pasaros a un nivel de realización que apenas habéis comenzado a imaginar. Algunos os habéis preparado bellamente para este cambio y esta expansión. Generalmente este proceso lo hemos llamado vida planetaria intermedia. Es cuando típicamente las energías han tratado de pasaros por un despertar y una transformación similares a la pubertad. Cuando pasasteis de una etapa de conciencia de unos potenciales hacia un mucho mejor acceso a vuestros potenciales. Típicamente en la vida intermedia experimentáis un colapso y una declinación. Esto proviene de que la nueva oleada energética volverá de golpe a los bloqueos acumulados del miedo, la culpa y el juicio. Y en lugar de despertar, pasáis a la opción de terminar una vida y prepararos para otra oportunidad de aprender y crecer. Hasta ahora así ha sido vuestro proceso de morir y volver a nacer. Pero esta vez, por primera vez en vuestros viajes álmicos, se os está ofreciendo la oportunidad de quitar esos bloqueos y despertar a los potenciales del alma encarnada. Esta es una oportunidad sumamente rara. Si no te has preparado, esto se convertirá en un tiempo de turbulencias y luchas aceleradas, como en el caso de un niño más confundido. Sin importar dónde te encuentres, estos cambios que estimulan constantemente a despertar, a prestar atención a qué te sirve y qué no, las opciones de configurarte de manera más efectiva, siempre están accesibles. Este es el momento. En este año lo que tengas en el subconsciente se reflejará hacia ti de manera más poderosa que nunca. Debes afrontar quién has elegido ser. La presión del canal de nacimiento te estimulará a despertar. Te estimulará a buscar nuevas opciones. Os estimulará a uniros. Despertaréis a la realidad de que os necesitáis mutuamente. Sin embargo, mientras que lo familiar no se interrumpa, tu parte infantil herida estará más interesada que nunca en complacerse y desviarse del desafío de tomar decisiones más sabias, decisiones adultas. Este año el mundo se dividirá más completamente en tres partes. Este concepto está en vuestras profecías, como en el libro de las revelaciones de la Biblia. Esta será una división basada en vuestro compromiso, ya sea de luchar por los viejos límites, de abriros a las nuevas posibilidades, o simplemente de morir porque habéis elegido no pasar por este cambio estando en lo físico. Todas las elecciones son sagradas. Todos sois amados, sin importar lo que elijáis. Pero ciertas elecciones os conducirán al dolor y ciertas elecciones os llevarán a más libertad y satisfacción. Puedes encarar el canal de nacimiento con buena disposición o puedes pelear. Y así será como un parto de nalgas, que no es una experiencia agradable. De cualquier manera, el nacimiento del alma va a llegar. De nada nos sirve no compartir estas verdades. Queremos que reconozcáis lo que está sucediendo para que tengáis mejores probabilidades de hacer elecciones sabias. Un buen punto para comenzar es dejar de estar atrapado en la culpa. ¿Quién tiene la razón? ¿Y quién está equivocado? Esto nunca sirve. Las personas tan solo están explorando opciones en varios niveles de aprendizaje y desarrollo. Deja de culpar y de juzgar. Simplemente aprende a configurarte bien y luego únete a otros. Aprende a ejemplificar los principios y valores que compartes. Solamente cuando más de vosotros mostréis las opciones y soluciones saludables, inclusive en pequeños grupos que puedan inspirar a otros, en vuestro planeta tendréis opciones claras y líderes a los que decidáis seguir. Cada uno de vosotros es importante en este proceso. Todos sois necesarios para servir al bien del conjunto. Vuestra fortaleza y vuestro poder verdaderos provienen de aprender a uniros en apoyo mutuo. Todos estáis encarando dificultades y os necesitáis para hacer nuevas exploraciones, nuevas elecciones que os lleven más allá de los viejos límites. Debes aprender a confiar en que el apoyo amoroso es efectivamente posible. Esto será lo más inspirador y significativo. Debes decidir encarar proactivamente tus dificultades y aceptar el apoyo de otros, mientras les reflejas y retornas esa energía. Este apoyo es mutuo. Es el equilibrio entre dar y recibir que formará las bases para que nazca lo nuevo. Pon atención. Hasta ahora, ¿en quién has elegido convertirte? Para trabajar, ¿en qué has utilizado estas interrupciones planetarias? Esta evaluación se volverá mucho más importante a medida que entres en el espacio del útero y comiences a entrar en el canal de nacimiento. Ya habéis comenzado a ver que muchos de vuestros sistemas son desequilibrados, que han sido creados por cierto nivel de aprendizaje que ya está llegando a su final. Debéis trabajar juntos para explorar soluciones, aprender juntos con paciencia y más compasión de las que hasta ahora ha practicado la mayoría. Esta es una etapa sagrada. Es una oportunidad sagrada. Todo tiene la intención de que entréis en las cualidades del espacio del corazón, el cual es definido por la elección consciente, la conciencia, la compasión, la conexión, la disposición, el valor, el perdón y el enfoque en la sacralidad de la vida. Lo divino os ama a todos muy profundamente. Os ha sido dado el libre albedrío para hacer con vuestras vidas cualquier cosa que elijáis. Y sin embargo, dentro de ese proceso la vida avanza. Hay evolución. Para todos vosotros hay un plan divino que siempre os estimula hacia un conjunto de elecciones más satisfactorio. Tal como el que quieren los padres sabios para sus hijos, quienes constantemente los estimulan hacia las elecciones que los preparen bien. Muchísimo de esto está en vuestras manos. Elegid bien. Vivid plenamente y recordad que sois capaces de amaros mutuamente. Gabriel y recordad